You won't admit you love me, and so how am I ever to know you always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Quizás, y así pasan los días, y yo desesperada, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás. Siempre que te pregunto que, cuándo, cómo y dónde tú me respondes, quizás, 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 pensando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, y así pasan los días, y yo desesperadamente, pensando también, también. Siempre que te pregunto que, cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. If you can make your mind, we'll never get started I don't want to wind up being hearted, broken hearted So if you really love me, say yes But if you don't, dear, confess And please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás Vida mía, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Vida mía, no me hagas perder más el tiempo ¿Hasta cuándo? Mira que esta sopa se me está enfriando No me hagas perder más el tiempo, mi vida No me hagas perder más el tiempo ¿Hasta cuándo, hasta cuándo que esta sopa se me está enfriando?